...el envío de amor para Vaquero dejó pasar, que bien jugó sin balón ahí José Mari Vaquero y se acabó, final de la primera parte, gana el Madrid 0-1, nos vamos a publicidad y en unos minutos volvemos a estar con todos ustedes desde el Camp Nou. Pasada la media hora Ricardo Rocha por doble amonestación dejó su equipo con 10, el brasileño que se ha debido ganar una buena bronca en vestuarios, puesto que después de una primera tarjeta indiscutible, la segunda por protestar, no debe haber sentado bien ni a sus compañeros ni a su entrenador. Ya saben ustedes que gana el Madrid por 0-1 en el Camp Nou el Madrid que durante sobre todo un cuarto de hora, 20 minutos, lo ha abordado sobre el césped del campo del FC Barcelona. Las diagonales de Alfonso han vuelto literalmente loca a la defensa barcelonista que hoy pensaba en un mayor relax contra el Madrid por la ausencia de Milo Butragueño, artista en el desmarque y en jugar contra concretamente Ronald Koeman. Hubo después de la expulsión de Rocha, recomposición de líneas, aunque la segunda parte parece, por cómo están los jugadores sobre el campo, que va a comenzar del lado azulgrana de una forma idéntica a como comenzó la primera, eso es, con Goico en la banda izquierda, Nadal y Koeman en el centro, Ferrer en el lado derecho de la defensa azulgrana, Laudrup en la derecha del ataque, Soicofe en la izquierda y en el centro Julio Salinas, que en la primera parte pues prácticamente no tocó bola. Ahí está, moviendo la pelota Guillermo Amor. La presión de los jugadores del Madrid en el medio campo, juega Nadal para Ferrer, Ferrer que no puede controlar la pelota, tampoco lo hace Martín Vázquez, recupera Amor, Laudrup, intenta zafarse Laudrup de Alfonso, al suelo los dos, ahí falta del delantero madridista, el hombre sobre quien Miguel Ángel Nadal hizo el penalti, que le da de momento la victoria en este partido y en la eliminatoria al Real Madrid. Ahí ven repetido el empujón de Alfonso a Laudrup, la falta la saca Koeman, el balón al otro lado en donde toca Soico para Goicochea. Koeman, va a recibir Laudrup, delante tiene Luis Enrique. Laudrup intentaba jugar con Beguiri Sainz, se llevó la pelota Alfonso que recibe la falta de Chiqui Beguiri Sainz, balón para el Real Madrid en el segundo minuto de partido. En el palco a Sergi Bruguera, reciente vencedor de Roland Garros, el gesto de Sergi Bruguera, confesado barcelonista, confesado culé, tanto es así que le ha donado al Museo del Barça la raqueta con la que ganó el trofeo de Roland Garros. Javier Clemente también en el palco presenciando aquí mismo el partido. Mientras sigue siendo atendido Alfonso Pérez, el delantero de Getafe, sustituto y de Emilio Utragueño en el once del Real Madrid. Uno de los hombres, junto a Milla, posiblemente los más destacados en el once de Benito Toro durante la primera parte. De Iwitzke, que calientan la banda, aunque lo están haciendo todos los jugadores de banquillo, de los dos equipos, decisión hecha de los dos porteros, los cuatro restantes del Madrid, los cuatro hombres de campo del FC Barcelona, están calentando en estos momentos en la banda del Cano. Es falta favorable al Real Madrid delante de la pelota, está Michel, Michel que juega con Alfonso, con él está Amor, de nuevo Michel intenta buscar, haciendo acortado Amor, Amor de nuevo para Beguiristain, se lleva la pelota ante Alfonso, Beguiristain fuera de juego. Fuera de juego de Julio Salinas, que encaraba ya la portería de Paco Bullo. Rapidísima la contra del Barça, en el momento del pase posiblemente esté un poco más adelantado Salinas, acertó ahí, fue de línea, y también por supuesto el árbitro, ha cortado a Nadal, Beguiristain, Kuman, Vaquero, Ferrer, Julio Salinas que de otro lado juega siempre al límite del fuera de juego, por eso le suelen señalar muchísimo, se la lleva Iván Zamorano, Zamorano para Michel, se le fue levemente la pelota al volante derecho del Madrid, que consigue no obstante recuperar, juega al otro lado para Alfonso, con él está Ferrer, Luis Enrique, se va Luis Enrique de Beguiristain, ha cortado a correr, puede iniciar el contragolpe el Fútbol Club Barcelona, Beguiristain para el Audruc, en el otro lado está solo, Stoico no le ve el Audruc, continúa el danés, Vaquero, ahora sí recibe la pelota Stoico, aunque le dio tiempo ya la defensa a colocarse, Stoico, Fuyo, que no pierde un segundo, el guardameta de Betanzo se la pone con la mano Luis Enrique, Michel, con la expulsión de Ricardo Rocha, Fernando Hierro retrasó su posición, al centro de la defensa, está Michel en el centro, cuando juega Martín Vázquez, largo para Zamorano, puede llegar el chileno, atención, peligro de gol, controló mal Iván Zamorano, y al final se lo pone así de fácil, a su lizarreta que recoge y la pone otra vez en juego, el mal control de Iván Zamorano, en el inicio de la jugada, terminó con la clara ocasión de gol del Real Madrid, juega Goico, le tapa la banda Stoico, perdón, Milla, que va a ver una nueva tarjeta amarilla, es la cuarta tarjeta que ven los hombres del Real Madrid, los bellas para Ricardo Rocha, ahí vemos repetida la falta de tarjeta de Luis Milla, sobre Juan Antonio Goicochea, va a sacar la falta Stoico, Stoico que juega para Goico, el centro de Goico, el segundo palo, allá va Bullo y atrapa, jugada ensayada, entraba Nadal, después del toque de Goicochea, pero le adivinó la intención Paco Bullo, que atrapó la pelota, cortó Goicochea, Stoico, de Grisain, Sankic, recuperando el balón para el equipo blanco, continúa Sankic, le ha quitado el balón, lo hizo en falta, Julio Salinas, además va a ver tarjeta amarilla para Beguirizain, tercera para el Barça, ahí vemos el agarrón, desentendiéndose de la pelota, y clara la tarjeta, que acaba de ver, el Donostierra de Olaverría, Sikic y Beguirizain, a falta ahora, de Coarrer, sobre Alfonso, y la oportunidad va a ser para el Real Madrid, es un buen lugar para Fernando Hierro, ya lo intentó, en repetidas ocasiones, en el partido de ida en el Bernabéu, entonces encontró siempre, la misma respuesta, por parte de Andoni Subirza Reza, pero es un buen lugar, para que ensaye, su potentísimo lanzamiento, directo a puerta, este malagueño de Vélez, llamado Fernando Ruiz Hierro, allá va Fernando Hierro, el balón a la barrera, el rechace, va a llegar a manos de Andoni Subizarreta, que lo atrapa, en presencia de Fernando Hierro, protestado su acción por el público, porque impedía cortar naturalmente, que Subizarreta pusiera rápidamente la pelota en juego, y cogiera, desguarnecida la defensa del Madrid, el pase de lado, lo ha cortado, Chendo, milla para Michel, y se ha jugado para Guillermo Amor, este con Vaquero, de nuevo Amor, Laudrup, con él está Alfonso, trabajando muchísimo, en ataque y en defensa, metió la pierna Luis Enrique, saque de banda para el Barça, se va a cumplir el minuto 8, de juego de este segundo tiempo, continúa ganando el Madrid, por 0-1 en el Camp Nou, el saque está ahora para el Real Madrid, se tenían manos, de Luis Enrique, mientras vemos a Eusebio Sacristán, titular en Pamplona, el pasado domingo suplente hoy, Amor, Ferrer, Ferrer que intenta jugar en el centro, con Beguiristain, despejó Fernando Hierro, Alfonso, Zamorano, Michel, milla, de nuevo Michel, aplicó la ley de la ventaja, Andújar corta el Barça, lo hace Koeman, que juega para Ferrer, de nuevo Ronald Koeman, Goico Echea, viene delante a Martín Vázquez, Koeman, Vaquero, tocó Beguiristain, va a cortar, Santís no encuentra la forma de entrar, el FC Barcelona, Martín Vázquez, ahora Martín Vázquez, juega con Michel, de nuevo Rafa Martín Vázquez, evita que la pelota salga del campo, se la pide Milla, tocó Michel antes de que el balón llegara a pies de Luis Milla, ahora de nuevo Michel, qué bonito lo está haciendo en el medio campo el Madrid, está realizando a pesar de su inferioridad numérica, un gran partido también en la segunda parte, juega Luis Andrés, que posición correcta, ha cortado Ferrer, Nadal, Amor, el envío largo de Guillermo Amor hacia el Toico, en cara el búlgaro Achendo, se tiene que apoyar atrás en Goico Echea, le da el balón al contrario, mete la pierna levemente Koeman lo justo, para evitar el avance de Iván Zamorano, de nuevo Ronald Koeman para Vaquero, Vaquero juega con Salinas, Vaquero, el Toico, el centro de Toico, no llega Bullo, y el balón se pierde por la línea de fondo, el saca de portería para el Real Madrid, 10 minutos de juego, según la parte, continúa ganando el Madrid en el Camp Nou por 0-1, marcó Michel de penalti, a los 23 minutos de partido, las protestas del público, hacia la tardanza de Bullo, en poner la pelota en juego, algo que, como está el partido, y el marcador es natural, ha tocado Koeman para Goico, cortó Michel, saque de banda para el equipo azulgrana, El Barça, que para llegar a semifinales, se deshizo primero del Atlético de Madrid, después del Real Valladolid, el Real Madrid tuvo como rivales al Real Mallorca, y después a la Real Sociedad, con susto incluido en el partido de vuelta, con aquel 4-1, que le hizo el equipo Donostierra, de John Toschak, al Madrid de Benito Floro, se equivocó ahí, el Michel le dio la pelota, estoico, ha cortado Fernando Hierro, Alfonso intentando montar el contragolpe de su equipo, Luis Enrique, En la lucha por remontar el 2-1, Cristiano remata forzado de Chilena, y las consecuencias van más allá, del abucheo del Camp Nou, el portugués ha hecho daño en el hombro, parece que no es nada, más aún tras ver que poco después, marca y empata el partido, pero tras el siguiente remate, Ceaset gira sobre sí mismo, y se tiende en el césped, vuelve a agarrarse el hombro izquierdo, la lesión se confirma a falta de media hora para el final, comienza una auténtica pesadilla, su primera reacción es, espera, Delgado Ferreiro se acerca, ¿qué tal? Ayúdame a levantar, choca, esto, vamos, arriba, ¿Movemos? ¿Duele? ¿Puedes moverlo? ¡Mueve un poco! Va, que podemos. Cristiano, con gesto de mucho dolor, también lo ha decidido, puede y va a seguir en el campo. Messi también se lo da cuenta, le mira y parece decirle, Cristiano, ¿te duele? Sí, Messi, tío. A ver, moviendo el cuello, no. Si me muevo yo, ¿y el brazo? Uf, peor aún. Esto me huele mal. Al panorama hay que sumar que llegan los mejores minutos de un Barça arrollador. Por favor, que no marquen. Hay que intentar marcar nosotros. Caca, para arriba. Y en su intento de buscar un nuevo tanto y ganar el partido, Cristiano termina por empeorar el problema. Mira al marcador. Quedan cinco minutos eternos con dos ocasiones clarísimas del Barça. Y acabe, por Dios. Los azulgrana fallan las dos. Es insoportable. Arbitro pita. Sergio, ya. Sí, el clásico acaba para Cristiano, pero el héroe del madridismo, uno de los grandes protagonistas de la noche, no quiere saludos ni felicitaciones, solo llegar cuanto antes al túnel para que le coloquen el hombro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!